Hola gente, Fiyerrera, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno, pillense esta historia que les voy a contar. El carro ya estaba perfecto, ya se ha estado portando muy bien los últimos días. Pero entonces, imagínense que bueno, era el día de elecciones de, bueno, de eso, de cámara y todo eso, esos manes que nos roban. Y obviamente, pues yo no les iba a dar el gusto de votar por esos manes, ¿cierto? Yo no iba a votar por nadie ahí, la verdad creo que todos nos roban, pero bueno, ese no es el punto. Entonces, como decía, yo no iba a votar, entonces yo dije, venga. Entonces me fui, me fui de paseo con mi novia ese día. Y bueno, la autopista realmente no estaba tan llena, a pesar de ser un domingo o un lunes festivo, fue un domingo o un lunes festivo, no me acuerdo, pero bueno, era un día donde todo el mundo descansaba, pero la gente no salió cada ese día a pasear. Entonces fuimos lejos, por allá como a Uaté, más o menos nos fuimos. Y bueno, imagínense que listo, pues como estaba medio desocupado, pues yo le metí pática a este carro y pues imagínense que el carro ya no vibra ni nada, pero empezamos a andar a 160, 170 y el carro empezó a vibrar a esa velocidad y se le empezó a prender el testigo del control de estabilidad. Se le empezó a prender el testigo, entonces dijimos, miércoles, ¿qué pasó? Claro, el carro ahí sí, a esa velocidad sí vibraba. Entonces dije, venga, ¿qué pasó? Bueno, listo, nos devolvimos, entonces máximo uno puede ir como a 160 para que el carrito no empezara a molestar, pero entonces nos dimos cuenta que se le había trasladado el problema a esa velocidad, ya no estaba vibrando a 90, ni a 130, ni a 120, sino a 170. Así que bueno, lo llevé a Madi Autos. Que metimos el escáner y tenía la de errores. Miren la llanta acá. Bueno, pues sí, señores, que fui a Madi Autos, a donde la misma chica de la vez pasada, la que me solucionó la cosa del consumo excesivo de combustible, le dije, mira, lo que pasa es que a cierta velocidad muy alta el carro vibraba, yo ya me aseguraba hacerle todo, ustedes vieron en los videos, yo ya me aseguraba de hacerle todo a este carro y sin embargo persistía la vibración, obviamente, a muy alta velocidad, pero sí persistía, pues estos carros son hechos para llegar a 240 sin mucha dificultad y stock, porque ya si uno le mueve la computadora puede llegar a 270 si uno quiere. Entonces, pues obviamente que a 170 empiece a vibrar, no es la idea. Entonces yo dije, bueno, listo, tal. Fui allá y sí, señores, que metimos el escáner y tenía la de errores de control de estabilidad y frenos ABS. ¿Y esto por qué sucedió? Bueno, esto sucedió porque, ¿se acuerdan que los frenos estaban malos cuando lo compré? Bueno, eso le fue generando errores a la computadora a tal punto. Parece que los frenos, así dañados, los discos de frenos como los tenía así pandeados, duraron mucho tiempo así. Y eso le generó tantos errores a la computadora que el sensor quedó marcando error constante a toda hora, aunque yo ya le hubiera cambiado los discos. Otro error, el otro error fue que uno de los anteriores dueños, el que le compró los rines y las llantas a este carro, cometió el error, supongo que no sabía mucho de carros, y cometió el error de comprarle las cuatro llantas iguales. Ahora, todos los que tienen tracción delantera dirán, un carro de tracción delantera dirán, yo tampoco sabía bien eso, vengan, luego no se le ponen las cuatro iguales. En un tracción delantera sí, pero en un tracción trasera no. Ahí es donde está la diferencia. Estos carros, entonces me puse a leer el manual y, sí señores, que las llantas de atrás de estos carros deben de ser más grandes que las de adelante. ¿Por qué? Bueno, pues un tema de tracción y de distribución de pesos. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la idea? Que ustedes me acompañen y vayamos a mirar precios de llantas. Obviamente tenemos que comprar unas llantas de RIN 19, lo cual no va a ser nada barato, pero bueno, vamos a mirar. Tenemos que cambiar las dos llantas delanteras a este carro. Y además de eso, bueno, obviamente la chica ya, pues allá lo que hicieron en Madiautos fue resetearme la computadora y quitar todos los errores de sensor ABS y control de estabilidad por las llantas. Y bueno, pues por lo que los frenos estaban malos en ese entonces antes. Listo, ya con los discos buenos, eso pues solamente a resetear computadora, poner valores originales del carro en los dos aspectos y ya. Pero obviamente para que no se generaran más errores, toca comprar las dos llantas delanteras. Pero antes que nada, les quería sugerir que suscriban a mi canal. Aquí arriba a la derecha les estaré dejando la lista de reproducción con todos los videos sobre este proyecto, este lindo proyecto de legión de H&M que estamos realizando. También se hizo, bueno, se está haciendo también el proyecto del Nissan Sentra V13. Ahí subió, también muchos videos sobre mi otro carro. Y también el Renault Twingo que ya vendimos, pero también se le hicieron unas cositas para mejorarlo, para venderlo. Miren esos videos, esas listas de reproducción. Y si les gusta mi canal, se suscriben sin ningún compromiso. El problema que tenemos ahora cuando llegamos a 175, a 170, perdón. El problema es que, miren, 245 adelante, 40 R19, bueno, listo. Pero la cosa es que aquí atrás, ah, bueno, atrás tiene la misma medida de 245, pero acá dice que si le colocamos R19 adelante, tiene que ser 225, 40. ¿Lo ven? Ahí es donde está el problema. Recuerden que cuando ustedes vayan a comprar una llanta, tienen que mirar que este valor coincida con el que les mostré ahorita en la puerta del carro o en el manual del carro. Miren, este es el dato que ustedes tienen que buscar. Todas las llantas que ustedes compren, independientemente de la marca o algo, les tienen que decir estos tres números. 245, 40, entonces 245 es el ancho en milímetros de la rueda. Esta rueda quiere decir que mide 24.5 centímetros o 245 milímetros. 40 es el porcentaje de altura de la llanta, o sea, el perfil de la llanta con respecto a lo ancha. Listo, entonces este es 40, 245, 40. 40 es el porcentaje, el ancho, perdón, el perfil de la llanta, lo altica que es la llanta. Solamente, obviamente, desde el rim hasta la banda de rodamiento. Z es el índice de velocidad, que entre más chiquita sea la letra, digamos que una L, una R, algo así, pues, obviamente, más bajito es el límite de velocidad de la llanta. Z, está el ser Z, pues, es el máximo índice de velocidad. Y R, quiere decir que es radial, y 19, que es, pues, para el rim 19. Listo, sobre todo los valores más importantes, o sea, esta Z y esta R no importan tanto. Lo más importante es que el case, con el, con el, con el valor del manual, quería 2,45, 40, 19. Listo. Lo primero que hicimos fue vender nuestras llantas que teníamos, las 2,45 delanteras. ¿Por qué? Porque tenían el 90% de vida útil, no íbamos a botarlas. Para esto, en el sitio en el que las llevamos, las bajaron, bajaron el rim, quitaron los pernos para poder bajar el rim, lanzaron el carro en el gato. Y estaban revisando que las ruedas, efectivamente, estuvieran prácticamente nuevas. Luego de que confirmaran que las llantas estaban prácticamente nuevas, las 2,45, las que les tenía montadas a mi auto, me trajeron el set de llantas nuevas, ya con la medida que hice en la puerta del carro y en el manual, 2,25. Bueno, ¿y cómo es el cambio de un set de llantas? Bueno, muy sencillo. Lo primero, se aflojan los pernos, luego se levanta el carro con el gato. Luego de eso, ya se quitan ahora así totalmente los pernos en forma de cruz. Y, bueno, se quita el rim. Luego de eso, se mete a la máquina monta llantas, se le saque el aire primero. Y luego de eso, con unas palancas, se le va sacando, se le va desmontando el neumático como tal al rim. Luego de eso, se agarra el nuevo neumático y se le coloca al rim nuevamente usando la máquina monta llantas. Acto seguido, se le echa aire a la llanta. Primero tiene que sellar la llanta contra el rim y luego de eso, si se le meten las libras de presión. ¿Cuánta presión? Pues 35 libras, que es lo que dice nuevamente en el manual. Tuvo que hacer muy rigurosos con estos datos en los carros que vienen muy computarizados. Y listo, ya con la rueda, con el aire correcto montada en el rim o nuevamente la rueda nueva, se colocan los pernos nuevamente en forma de cruz, luego se baja del gato el carro y se aprietan los pernos durísimo al máximo tope y obviamente el proceso se repite con la otra llanta delantera. Pero recuerden que cuando ustedes colocan llantas nuevas deben de mandarlas balancear o si no, el giro de la rueda no va a ser sincronía con el giro del rim y va a producir que la llanta no gire regularmente, así esté nueva. No importa, la rueda no va a girar regularmente y cuando ustedes vayan nuevamente a 90 va a vibrar pero esto ya va a ser por un tema de balanceo. Bueno, entonces ustedes bajan la rueda del carro, montan la rueda acá en esta máquina y tienen que decir ok y ok a los dos lados, obviamente pues cuando la empiecen a girar, ya les muestro. Obviamente esto va a arrojar unos valores diferentes al lado y al lado y entonces después le colocan unas pesas y eso es lo que hace que la llanta que balancea vuelven y la prueban y tiene que salir ok y ok a los dos lados. Entonces como se dan cuenta de arroja unos valores, dice que hay que ponerle unas pesitas de 10 gramos a este lado y de 25 a ese lado y ahí pues se las colocan, estas vendrían a ser las pesitas. Tiene que marcar ok y ok a los dos lados, si no marca pues vuelven y corrigen, ahí marco ok y ok. Entonces ya el giro de la rueda, aunque uno vaya a 200 kilómetros cuadrados, no va a pasar nada. O sea, no se va a sentir un salto en el rodar del carro pues. Finalmente el carro quedó así. Como ustedes se dan cuenta, el rin delante, perdón el rin, no el rin si es igual. La llanta delantera es más pequeña que la llanta trasera. Miren, miren, miren la diferencia, si ven. Miren aquí esto de acá, como se pueden dar cuenta, si es más pequeña. Miren, 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 miren. Si ven que si es más pequeña, ¿por qué? Pues bueno, porque este es 2.45 y este es 2.25 de ancho. Y el perfil tras del lecho es más pequeño en esta llanta que en esa de allá. Y bueno fierreros y fierreras, ¿cuánto costó esto? Esto costó 600 mil pesos. ¿Cómo las dos llantas solo costaron 600 mil pesos? Pues sí, porque es que las otras llantas, como ustedes se dieron cuenta, estaban nuevas. Entonces, o bueno, tenían como el 90% de vida útil. Yo no iba a hacer tambor de comprarle las llantas nuevas y botar las otras. Yo qué hice, yo les dije, me fui a un sitio a la octava así re mal hecho. A la octava porque yo coticé en home center y eso y en al costo. Y valía cada llanta de marca, marca Michelin, marca Pirelli o algo así, valía 1.300.000 cada uno. O sea que el juego de adelante me hubiera costado 2.600.000. Entonces yo que dije, igual, esas llantas se van a gastar muy rápido porque yo me la paso candeleando. Así que me fui a un sitio donde compran y venden llantas. Les dije a ellos, bueno, listo, ¿cuánto me valen dos llantas delanteras chinas? Pues no importa, lo importante era que el Treadwear fuera bajito. Entonces dije, unas llantas de Treadwear bajito. Estas llantas son de Treadwear 210. O sea, es muy bajito el Treadwear de estas llantas delanteras. Les dije, denme unas llantas así sean chinas pero de Treadwear bajito. Que es lo importante porque igual uno de fierrero se come muy rápido esas llantas. Entonces yo dije, listo, tal. Las dos llantas el juego valía cercano al millón de pesos. Pero yo les dije, miren, yo tengo unas llantas de Treadwear también de 210 como esas. Chinas, se las vendo. Y ustedes, hacemos el cambalache, están prácticamente nuevas esas llantas. Entonces ellos me dijeron, listo, hágale, le cobramos 650.000. Yo les regateé y lo dejaron en 600. O sea, 300 esta llanta y 300 la otra llanta. Y pues la verdad el precio no salió tan asesino. Y ahora sí, mi carro está súper. Como se dan cuenta, ayer me lo llevé a piques. Me fue súper bien. Después me darán el video. Y además de eso, el carro llegó a 180 kilómetros por hora sin ninguna clase de vibración. Así a 180 porque ayer fue el Estereo Picnic. Y no, no, a veces había mucho carro y no me dejaba levantar más velocidad. Pero, porque siempre había alguien andando a 80, 70 adelante y no lo dejaban. Entonces, pero alcanzó a llegar a 180. Y ni una sola vibración. Ahora sí es mi Genesis. Además de eso, está frenando muchísimo mejor. O sea, si bien había mejorado el frenado cuando le cambiamos discos y pastillas. Después de la programada de la ABS, mejoró mucho más. El frenado es otro carro. Realmente ahora sí. Ahora sí es como si estuviera estrenando. Y bueno, gente linda, gente fierrera. Mi consejo. Mi consejo para el día de hoy. Bueno, ya saben, esto es de meterle gerencia. Hay cosas que son muy caras en carros finos. Pero recuerden que para uno llegar arriba no solamente hay que tener buenos ingresos, sino también saber administrar muy bien los gastos. Y así uno pues empieza a escalar en la vida. Entonces, bueno, esto fue de meterle gerencia. También les recuerdo que cuando ustedes compren un carro premium, si les pasó lo mismo que yo, que pues saltan de un carrito muy normalito, muy básico, a un carro premium. Ese salto, ese choque, lo sienten. Lo sienten no solamente en la billetera, sino en cosas que uno no sabía. ¿Por qué? Porque mi otro carro es muy mecánico. Sí, muy lógico. Muy de mecánica básica. Este carro ya es más computarizado. Y miren que a pesar de que le movimos todos los parámetros, le pusimos espaciadores, toda la cosa, sigue molestando. ¿Qué faltaba? La computadora. Listo. Entonces, cuando usted está en un carro premium, lo primero que yo les aconsejo es vayan tal vez siempre al concesionario. Sí, evítense problemas. Vayan siempre al concesionario con un carro premium. Segundo consejo, mírenle mucho el computador al carro, porque el computador siempre, o sea, con una escaneada siempre les va a marcar el error en un carro de estos. Esos carros tienen muchas asistencias, muchos controles, los cuales son muy genial, hacen que estos carros sean un poema al conducirlos. Pero también cuando una cosa de esas de computador le falla, el carro se vuelve una pesadilla. Entonces, lo primero que ustedes deben de revisar siempre que tengan un problema en el carro es el computador. ¿Listo? ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 Gracias.